El cabezón de Alessandro dijo que le encantaría formar parte del cuerpo técnico de Demichelis. Recordemos que el cabezón se retiró del fútbol como jugador a los 41 años. Increíble lo bien que llevó su carrera, ¿no? Buena alimentación, buen descanso, orden. Seguramente no habrá tenido lesiones muy graves. Cuestión que llevó hasta los 41 años y en abril de este año se retiró jugando en el Inter de Porto Alegre. Un club donde jugó muchísimos años y es ídolo. Cuestión de que el cabezón aún no decidió si quiere ser técnico, si quiere ser manager. Se está interiorizando, está estudiando y bueno, mientras tanto le gustaría ser ayudante de algún cuerpo técnico como para ir agarrando más experiencia, viendo de cerca cómo se trabaja en el día a día en un cuerpo técnico. Además dijo de que se criaron juntos con Demichelis, que también tiene 41 años, son generacionales. Se criaron juntos en las inferiores de River y que bueno, le tiene muchísima fe a Demichelis en su nuevo cargo. Cargo que aún no está confirmado porque se está esperando que termine el contrato del muñeco Gallardo, el cual terminará la próxima semana. River va a estar jugando dos amistosos que van a ser los últimos dos partidos donde dirigirá el muñeco Gallardo. El 9 de noviembre contra Colo Colo, equipo que está dirigido por Quinteros. Un técnico que suena para agarrar en Independiente, reemplazando a Falsioni. Y después el 13 de noviembre va a estar recibiendo en Mendoza, ciudad amada por River, a el Betis de España. Un equipo que es dirigido por el profesor Manuel Peregrini, el chileno que supo ser técnico de San Lorenzo y luego de River antes de irse a Europa, donde dirigió, entre otros, al Gran Real Madrid, el club con más champions ganadas en el mundo. Lo importante es que después de esos dos amistosos, ahí sí, Marcelo Gallardo se terminará yendo definitivamente. Y se espera que el 14 de noviembre River anuncie oficialmente la designación de Demichelis como el nuevo DT Millonario. Ese famoso sucesor que se habló tanto, ¿no? Qué duro que va a ser el trabajo para la persona que agarre después de un ciclo tan exitoso como el del muñeco Gallardo. Cuestión de que Demichelis, por supuesto de que muy conocido en el club, por su etapa como jugador, poca experiencia como técnico porque lo único que dirigió fue un equipo alternativo del Bayern Múnich. Esta va a ser su primera experiencia, ¿no? En un equipo de primera, encima un club grandísimo como River en Argentina y en Sudamérica. Pero claro, hace 20 años está viviendo en Alemania, en Europa, alejado de lo que es el fútbol argentino. Y por ejemplo, ya se hizo el sorteo de la Liga Profesional. En la primera fecha River va a estar visitando a Central Córdoba de Santiago del Estero. Un equipo que, cuando Demichelis estaba jugando en Argentina, ni estaba en primera división. Posiblemente ni lo conozca. Es por eso de que es importante que se le arme un equipo técnico, ¿no? Ayudantes, por ejemplo. Se habla de que Lux, reciente arquero de River que se retiró de la actividad futbolística, sea el preparador de arqueros. Se hablaba de que Pinola también pueda ayudarlo, pero en teoría Pinola todavía no decidió, aparentemente tiene ganas de continuar jugando. Seis meses o un año más. Después también se hablaba de Javier Gandolfi, el actual técnico de talleres de Córdoba. Sin embargo, rechazó la oferta y dice que va a continuar siendo el técnico de la T. Por eso se necesitan ayudantes. Y D'Alessandro, ni lento ni perezoso, tiró la caña a ver si lo llaman para dar una mano. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque de Michelis lo imagino especialista en la parte defensiva, ¿no? Porque él toda la vida jugó de defensor. Entonces estaría bueno que tenga un ayudante para la parte más creativa, ¿no? La parte de ataque, delanteros. Y quién mejor que el cabezón D'Alessandro, que está sin laburo. Es muy querido en River, muy bueno su paso como jugador en la banda. Lo cierto, gente, es que de Michelis, el 14 de noviembre, como dijimos, estaría siendo nombrado. Se vendría desde Alemania especialmente para firmar contrato y ser presentado oficialmente. Después volvería a Alemania porque tiene que terminar su trabajo en el equipo alternativo del Bayern hasta los primeros días de diciembre. Ahí se volvería para Argentina ya para instalarse definitivamente. Y el 10 de diciembre estaría empezando la pretemporada con los jugadores. Recordemos que después de estos amistosos la semana que viene, los jugadores tendrían vacaciones y retomarían el 13 de diciembre. Van a hacer una pretemporada en San Luis hasta la semana previa a Navidad y después van a hacer una segunda pretemporada ya de tres semanas en Miami, Estados Unidos. Por eso la importancia de moverse ahora rápido para conseguir ayudantes a de Michelis. Como dije, hace 20 años que está en Europa y como que le falta empaparse un poco de fútbol argentino, ¿no? Aunque se habla de que tuvieron un zoom entre Gallardo y de Michelis como para que Gallardo le cuente un poco de la actualidad de River, del equipo, de cada jugador. Y Gallardo se quedó sorprendido con toda la info que ya tiene de Michelis. Como que ya estuvo investigando mucho en todo este tiempo desde que se supo que él va a ser el nuevo técnico como para estar preparado para este nuevo desafío que va a encarar con la banda. Bueno, gente, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué pensás respecto a de Michelis? Que, claro, yo leí muchos lados que la gente le va a tener paciencia, ¿no? Porque sabe lo difícil que es reemplazar al muñeco Gallardo. Me gustaría saber qué es paciencia. ¿Sais meses? No creo. El tema es que hay que ver cómo arranca. Vieron que en el fútbol mandan los resultados. Y yo creo que después de dos o tres partidos, cuatro con malos resultados, me parece que la paciencia se acaba. Y algo que no se veía nunca en el Monumental, por ejemplo, que se sirven a jugadores, era porque estaba la capa protectora del muñeco Gallardo, ¿no? Pero ahora que se fue Gallardo, también será toda una incógnita cómo va a responder la gente de River en el estadio si es que los resultados al principio no acompañan. Así que clave todos estos meses de preparación que va a tener River durante el Mundial de Qatar para tratar de arrancar lo mejor posible el nuevo ciclo del sucesor de Gallardo, Martín de Michelis. Si te gustó el video me ayudarías mucho con un me gusta suscribiéndote a Reporte Fútbol para enterarte enseguida las nuevas publicaciones que estamos preparando. Gracias por el aguante. Chau, chau.